A ver si tenemos algunos detalles con el área de salud. Están con nosotros Omar Albornoz, Gabriel Ballardini, representante de sectores, si se puede aceptar, disidente o de un sector de los empleados de comercio. ¿Qué tal, Omar? Buen día. ¿Qué tal, Omar? Buen día para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Hola, Gabriel. Buen día. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias a usted por la invitación y esperemos que la audiencia quede contenta con lo que le contaremos. Bien. A ver, comentábamos recién esta polémica en Salta con el tema del transporte público y si quiénes deben viajar, quiénes deben viajar. Y ahora con la llegada del otoño, por allí hay versiones que indican la posibilidad que se deje a una decisión de cada uno de los propietarios locales comerciales, más allá de lo que puedan definir en las cadenas nacionales, el horario de atención. Hay una diferencia entre, por allí lo que piensan desde CEOC, del sector disidente, de un sector de comercio que también no tienen criterio unificado. ¿Ustedes qué plantean? ¿O horario corrido o desdoblado? Nosotros planteamos claramente, Omar, el horario corrido. El horario corrido trae muchos beneficios para el empleo de comercio. Una mejor calidad de vida, también pasa por el tema de la seguridad. Tengamos en cuenta que entre el 60 y el 70% del empleo de comercio son todas mujeres que están, cuando salen después de las 21, hay muchas que viven en el interior de la provincia, llegan tarde, sumado a que por ahí tenemos que estar rogando que no haya paro de colectivos. Claramente trae beneficio para todos los empleos de comercio. ¿Qué horario están planteando? El horario que dio el COE en su momento, de 10 a 18 horas, sería el horario ideal. Para todos los empleos de comercio, porque también hay que ver qué definen, por ejemplo, las cadenas Jumbo, la cadena Bea, Carrefour, eso para un sector de los supermercados. Y después hay otro tipo de actividades. La venta de electrodomésticos dicen que ellos te van a favor del horario corrido, otros dicen no, nos conviene horario cortado. ¿Esto va a ser una plataforma electoral? Porque tengo entendido que hay elecciones y ustedes se van a presentar en las elecciones de SEOC. Sí, sí, así es, Omar. ¿Cuántas son las elecciones? Las elecciones, tendría que haber sido el año pasado, se vienen prorrogando a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, por el tema este que usted estaba comentando hace un instante de la pandemia. Salió un decreto nuevamente donde se prorrogan por 180 días los mandatos, pero en uno de los artículos del decreto dice claramente que el gremio, si están dadas las condiciones de salud y higiene, se puede llamar a elecciones. Bueno, nosotros vamos a plantear mediante nuestros abogados que el gremio llame a elecciones lo más pronto posible. Gabriel, ¿y qué están diciendo del gremio? ¿Hay una intención, digamos, de cumplir con algún cronograma electoral? Mire, Omar, hasta ahora no hay nada muy cierto, no hay nada muy seguro, porque seguimos siempre con la misma lógica que se viene repitiendo desde mitad del año pasado, en la cual es siempre estar dispuestos a esperar la prórroga que parte del Ministerio de Trabajo de la Nación y de ahí comenzar a ver qué es lo que se hace. Sin embargo, y mire, Omar, le comento desde mi rol, que es prácticamente meramente técnico en este lugar, pero es muy necesaria una renovación a nivel institucional y le explico por qué. Porque hay muchísimos factores, muchísimas cuestiones que se ven hoy en día que son propias y son netamente puras de una institución que ya está desgastada después de tantos años de la misma persona o las mismas personas estando siempre en el poder y lleva a que inexorablemente comencemos a tener algunos conflictos los cuales nosotros sin ningún tipo de mala intención ni nada, pero tratamos siempre de pregonar por la transparencia, por un ingreso de la juventud a la parte del gremio. Entonces, que ahora venga y se siga sosteniendo, digamos, esta cuestión de 180 días más y 180 días más, termina complicando un poco más esta cuestión de queremos una renovación necesaria. Bien, ¿ustedes están afiliados a CEOC? Sí, sí, yo estoy afiliado a CEOC. Gabriel es jefe de campaña, está dando una mano, venimos recorriendo toda la provincia, venimos viendo la problemática de todos los empleos de comercio, porque por ahí, acá en Capital es el tema del horario corrido, pero bueno, hay lugares donde empleos de comercio ganan 18 o 20 mil pesos, ¿cómo hace un empleado de comercio para vivir con eso? No hay un... ¿En el interior qué dicen? ¿Ellos quieren horario corrido o desdoblado? En el interior, más que nada, Omar, la preocupación es el pago. Ellos me dicen, vos me vas a elegir, Omar, entre el horario corrido y que a mí me paguen bien, yo quiero que me paguen bien. En el interior, Omar, hay un abandono total de la parte criminal. ¿Cuántos empleados hoy están afiliados a CEOC? En Tucumán hay 90 mil empleados de comercio y habilitados para votar 26 mil 700 empleados de comercio. ¿Por qué tantos empleados de comercio hay? 90 mil empleados de comercio. ¿Y en condiciones de votar? 26 mil 700. ¿Muchas diferencias? Mucha diferencia, sí. Y bueno, estamos haciendo una campaña fuerte para que no se desafíe la gente, para que pueda votar ahora cuando llegue el momento de la elección. ¿Qué exigencias le van a pedir en caso de ir a un llamado a elecciones en CEOC? Las exigencias que se necesitan para votar son ser afiliados hace dos años o más al gremio, trabajar hace dos años o más en el comercio, ser naturalmente argentino, y la otra cuestión es no tener procesos penales ni civiles, digamos, la justicia estupenda. ¿De quién depende que se llame elecciones o no? ¿Del consejo directivo o de la Federación de Empleados de Comercio? Porque acá tenemos CEOC, pero a nivel nacional está la Federación, ¿no? Que conduce Cavalieri. Cavalieri, sí, sí. Partamos de que el decreto viene desde el Ministerio, pero deja a través de un artículo donde nosotros podemos pedirle a ellos que, bueno, arbitra las medidas que sean necesarias mediante el COE aquí en Tucumán para que se llame elecciones. Ojalá que el gremio llame elecciones. Nosotros estamos listos para competir. Y además, durante la pandemia, en muchos locales comerciales veíamos en distintas provincias y acá también en el microcentro la cantidad de locales que han cerrado. En la propia peatonal vemos, en las galerías vemos locales cerrados, en los centros comerciales vemos locales cerrados. ¿Se tiene idea cuántos puestos de trabajo se perdieron en Tucumán por la pandemia? Y en Tucumán se cerraron aproximadamente solamente en el microcentro casi 400 locales comerciales, hermano. La verdad que es muy triste lo que vemos. Muchos empleos de comercio se quedaron en la calle. Por eso cuando hablamos del horario corrido y el horario... ¿Plantean ustedes ingresar a qué hora? 18, perdón, de 10 a 18 horas. De 10 a 18 horas. Pero, Omar, acá quería tocar un punto. Nosotros vamos a ver cómo lo manejamos, pero hoy quien tiene la lapicera, quien la tuvo en su momento, fue el gremio que no sabemos por qué volvió de nuevo a que se vuelva el horario cortado. Nosotros vamos a ver, llegado el momento, cuando entramos al gremio, a ver en qué situación está, para ver cómo lo manejamos en su momento. ¿Y la legislatura qué definió? ¿Sancionó al último la ley que estaban pidiendo? No, no. La legislatura lo que dice es que solamente el COE determina el horario de atención, de acuerdo a cómo se va a manejar el tema de la pandemia. Bueno, sí, lo que pasa también, Omar, y me gustaría también agregar a lo que dice Omar, es que, bueno, naturalmente vemos que Tucumán tiene una idiosincrasia la cual va llevando naturalmente a que sea complicado el cambio de lograr, digamos, transcurrir de lo que es el horario cortado hacia el corrido. Pero nosotros creemos, si estamos convencidos, que se lo puede lograr. ¿La única diferencia que hay es el tema horario o tiene otras discrepancias que lo llevan a ustedes a pretender presentarse como candidatos? Sí, sí, no, perdón. Sí, sí, realmente, si bien nosotros no tenemos ni idea de defenestrar ni a la actual comisión ni nada, sino que nuestra idea es meramente tratar de llevar mayor transparencia, de tratar en lo posible de que muchas veces, y se lo veo hoy en día y llamo a la audiencia, la persona que quiera fijarse puede hacerlo, pero hoy en día el empleo de comercio ve su trabajo de comercio como transitorio. Bueno, nosotros creemos que eso puede ser diferente, es decir, a ver, el empleo de comercio puede comenzar a estar cada vez más reconocido, cada vez más resguardado, y sobre todo que se cumplan mejor sus derechos que como se cumplen ahora. Entonces, si bien podemos discrepar en muchísimas cosas, acá lo principal, y es como siempre decimos con todo el inmenso grupo de gente que nos acompaña, acá hay que inventar el agujero mate, ¿no? No hay que inventar nada, solamente hay que hacer cumplir la ley que está, es bastante buena, es severa cuando tiene que ser severa, pero sobre todas las cosas es sana para el empleado de comercio. Osmar, ¿irías como candidato a secretario general o eso no se ha definido todavía? Sí, sí, como candidato a secretario general. Venimos trabajando, como te decía hace un instante, recorriendo toda la provincia, conociendo la problemática de todos los empleos de comercio, como decía la ordenación de un instante, la plataforma electoral es que no hay que inventar nada, sino poner las cosas en orden, la secretaría gremial que funcione, el sindicato que funcione, la salud que funciona, actualmente, como te decía hace un instante, hay 90.000 empleados de comercio y toda la salud del empleado de comercio está centralizada en un solo sanatorio. ¿Cómo puede ser que haya un solo sanatorio? Tenemos pensado en firmar convenios con más sanatorios, con farmacia para que tengan el empleado de comercio, poner las cosas en orden, Omar. Omar Albornoz, Gabriel Bagardini, referentes de un sector de los empleados de comercio, gracias. Los que están pidiendo apertura de elecciones en el Sindicato de Obreros y Empleos de Comercio de Tucumán. Así es, Omar. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a usted. Gracias, Gabriel.